recientemente vi en redes sociales en internet que de killers vendrá a la ciudad de méxico en octubre me parece vendrá acompañado de france ferdinand y coincidentemente me di cuenta que en junio de 2004 salió publicado hot fuzz un disco del que nunca había hablado y que creo que a 20 años podría hacer una reseña unos comentarios bastante interesante respecto a lo que fue y creo que es hot fuzz a día de hoy y es que a pesar de que estoy seguro que hay una generación que fue marcada por el sonido de hot fuzz y sam's town y que incluso de killers puedo afirmar y creo fielmente que es una de las bandas que mejor ha envejecido y que mejor se ha mantenido a través del tiempo vigente creo que con the killers hay que entender que hay grupos que no necesariamente tienen que hacer un disco histórico una obra maestra un disco que revolucione que reinvente simplemente en aquel entonces había una banda que tenía que hacer los hits los hits para masas de la mejor manera posible y the killers fue una de las bandas que lo supo hacer en aquel 2004 y es que si nos ponemos a hacer memoria ya habían llegado discos como easy city the strokes como turn on the bright lights de interpol como juda new manhood de kings of leon como fever to tell yaya yeas coldplay evidentemente se ha convertido en un monstruo masivo en un monstruo del del mainstream pero en aquel entonces solamente ya dos discos clásicos como parachutes y como rush a blow to the head se hablaba también por ejemplo de the libertines the vines the hypes y ese mismo año 2004 llegaban álbumes debut como casadian arcade fire evidentemente france ferdinand y también king si mal no recuerdo entre todos esos nombres se darán cuenta que hay unos que han desaparecido otros que se fueron y que volvieron y que ya no son muy tema de conversación en la actualidad por supuesto unos que también marcaron la historia y son clásicos de la música pero como lo digo falta una banda que supiera hacer hits y creo que aludiendo a la ciudad de la que son originarios como las vegas no había un disco que tuviera cuatro o cinco hits de esos que no te dejaran dormir y que fueran coreadas de forma masiva el fenómeno de the killers fue muy particular recuerdo en su momento llamaron la atención porque era una banda que había tomado el nombre de este vídeo o de esta banda ficticia que hizo new order en su vídeo de crystal un single del año del new order post 2000 particularmente también era una banda que adoptó mejor inglaterra que eeuu fueron fueron de inicio más populares y su álbum se rankeó mejor en los charts de inglaterra que en los eeuu y quizá también con el fenómeno del indie rock hasta ese entonces eran la primera banda que se quitaban esa estética tan 60s tan 70s tan post punk y le daban una energía más new wave más pop de los 80s particularmente eso revitalizando al new order quizá más 90s 2000s tomando la influencia recuerdo que se leía mucho sonando más a un tipo de durán durán que a toda esta hora de post punk revival influenciada por grupos como joy division ecuan de bonnie men hasta por supuesto velvet underground con un par de sencillos previos como mister bright side o somebody told me la verdad es que de killers ya demostraba ser una máquina creadora de hits pero de killers al menos que capitalizó todo eso bastante bien en este hot fuzz guitarras acaloradas bajeos muy punzocortantes eso creo que queda bastante claro incluso escuchando el disco completo al día de hoy jenny was a friend of mine da de inicio un coraje muy imperativo con un brandon flowers que irrumpe con fuerza guitarras acaloradas bajeo punzante una batería preparada para los cambios de ritmo y que abre perfectamente el camino para que después entre ese rift de mister bright side que a día de hoy yo creo que debe ser uno de los de los mejores y de los más reconocibles main rift de no sólo de los 2000 sino de la historia aunque no fue un atributo digamos resaltable en de killers la parte de las letras creo que al menos abordaban temas cliché pero desde una perspectiva al menos llamativa en este caso mister bright side una escena de celos enfermiza por parte de nuestro personaje mister bright side y sobre esa fórmula creo que la dominaron bastante bien luego tienes canciones como son bar y todos mí con un curo súper enérgico súper rápido que sabían encontrar un buen hook aunque corto pero lo explotaban eso también después queda claro en una más aunque es más lenta smile like you meant it creo que tanto ese coro como ese rift de sintetizador siguen siendo bastante memorables siguen siendo súper reconocibles e inolvidables para lo que fue en 2004 y aunque el resto del tracklist no es como que particularmente aguarde o se haya guardado algunas joyas creo que complementan bien la fórmula de todo lo que representa hot fuzz midnight show de tienes otra batería con un con un este galope con una energía incandescente incluso cuando había canciones más lentas sabían cómo no ser aburridos y le aportaban ese dramatismo esa pasión en canciones como on top esto lo digo porque en esta nueva escucha que le ha dado hay canciones como everything will be all right o and your star no es como que fueran canciones muy inspiradas que que aguarden grandes ideas o que o que realcen el puntaje de este disco pero eso resaltan por su dramatismo por su pasión por su energía contenida porque son canciones que no pasan desapercibidas más allá de que no sean hits de cinco estrellas pero bueno para eso de killers incluso acierta en demostrar que cuando hacen una canción que es la que menos se parece o la que menos podría pertenecer en cuanto al acabado general del álbum como lo es all these things that are done para mí hasta que la banda lanzara imploding the mirage esta era fácilmente mi canción favorita del grupo pero incluso a 20 años me sigue pareciendo un himno irrepetible y me parece increíble porque es una canción que quita de la ecuación los elementos sonoros que hacen ser a the killers los killers de hot fuzz reluce la interpretación de un random flowers más sobrio más calmo porque en más de un mood también porque la canción no termina o no se siente con el mismo ánimo que como empieza que como va creciendo la banda te deja una de sus mejores líneas a pesar de ser muy muy corta y creo que hasta ese punto donde es reforzada por voces gospel la canción se te vuelve sencillamente emocionante memorable e inolvidable como conclusión y como siempre lo he dicho creo que el tiempo siempre va a ser el máximo crítico del arte específicamente de la música creo que con el pasar de los años uno se va dando cuenta que perdura más que siguen siendo muchos años después y creo que como lo he dicho al inicio si los primeros dos miles se hablaban de muchísimos grupos la prensa los blogs los escuchas de que entonces estaban a la orden del día para descubrir nuevas propuestas cuando cuando el internet se abría y tú y la gente entraba a buscar que había de nuevo mientras un puñado de grupos y ya lo dije al inicio strokes interpol block party también los no party del debut silent alarm eran el tipo de grupos que complacían a la crítica más exigente y se llevaban los 10 y se llevaban los discos del año no había una banda que rompiera esa barrera entre lo que era el indie rock y la música comercial casi como la historia de la tierra donde provienen de killers nevada las vegas de killers llegó a ese lugar desierto y lo llenó de canciones intensas que respondían más al instinto a la inmediatez que solamente necesitaban una escucha para quedarse marcadas en la memoria y desde ahí desde ahí lo ha sido de desde 2004 a 20 años después y de killers se mantuvo a través de los años con hot fuzz con sam's town subo después llevar sus hits a otro nuevo nivel con day and age y con canciones como human como spaceman supo asentarse en ese estilo con battle born luego dar ligeros retoques con wonderful wonderful hasta renacer completamente en otra banda con imploding the mirage creo que la reflexión es que no hay que saber llegar si no hay que saber mantenerse y de killers es una banda que lo supo hacer a través de los años más allá de que de hot fuzz no fuera el disco que revolucionara la música en el año 2004 y que de killers nunca fuera una banda capaz de hacerte el álbum del año de killers fue una banda que marcó una generación y que haya estado para ellos durante 20 años desde hot fuzz hasta el día de hoy y bueno esto ha sido todo por esta reseña retrospectiva de 20 años de hot fuzz de the killers voy a subir también un short un reel con mis siete canciones favoritas de la banda estará como short aquí en youtube y en tiktok e instagram como reel y bueno pueden checarlo por ahí ahí están apareciendo las redes sociales de ripcord y mías como jr y en bajo mar para que chequen ese contenido y bueno comenten acá abajo qué calificación le dan ustedes a hot fuzz cuál creen que es el mejor álbum de the killers yo como le he dicho para mí lo es imploding the mirage está la reseña en el canal por si aún no la han checado y ahí explico por qué imploding the mirage me parece su mejor álbum aunque evidentemente hot fuzz y sand sounds serán siempre los más populares y serán los que marcaron a toda esa generación que los conoció en aquel entonces pero bueno para eso nuestros vídeos para que me comenten acá abajo y platiquemos mucho al respecto mi nombre es josemar nos estaremos viendo y escuchando aquí en el siguiente vídeo